...del pueblo. Y lo importante es que lo que usted está comprando represente lo que usted creyó y lo que usted vivió en vida. Por eso se diseñó en 1.9 esta línea de ataúdes personalizados. Ahora, se espera una fiesta, verdadera fiesta democrática en el país. No es para confrontar, no es para matarse, porque al final lo más importante es la vida, Alexander. Todos tenemos historias. Yo recuerdo cuando mi abuela decía que cuando venía Pajarito Pecho Rojo y ella cantaba la canción de Pajarito porque ella era una gran dama liberal e incluso trabajó de ama de llaves en la casa de los Morales. Entonces, ella me contaba historias de él. Esto es como para que la gente decía a mí, entiérreme con la bandera de mi partido. Y esto lo que representa son ideas, son principios. La violencia está en el corazón del ser humano. Usted que nos está viendo, mañana vaya a votar y vaya a votar en paz. No hay que mentalizarnos como país de que se va a quemar el país, que se va a quemar la sociedad, que van a haber saqueos y disturbios. No. La violencia empieza en nuestros corazones raudales. El verdadero mensaje, entonces, es el que es libre, que sea libre. El que es cachureco, que sea cachureco. Y el que es liberal, que sea liberal. Las ideas lo van a acompañar a uno hasta el fin de nuestros días. Si nacimos siendo que no nos gusta el azul, no nos gusta el azul. Si nos gusta el rojo, no nos gusta el rojo. Y nos va a llevar hasta el fin de nuestros días. Pero que esas ideas sean ideas en paz, que podamos compartir y podamos hablar y sentarnos en una mesa. Honduras es una nación para todos. Debe ser una mesa en donde todos podamos sentarnos y solucionar nuestros problemas. 819 lo único que busca es que cuando usted se despida de este mundo, porque todos tenemos fecha de caducidad, tenga usted la oportunidad de irse en una pieza personalizada, algo que represente sus ideas y sus principios. Bueno, muchas gracias, Alexander Rodríguez. Lo único que sí nosotros queremos es que exista en nuestro país prosperidad. Nosotros, con este contacto, regresamos hasta el estudio principal.